Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en larmas Te me has ido, te he perdido Lloran las rosas Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas malas son de amor Lloran las rosas No te guarde de amor Dame tiempo para poder escuchar Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas De que no quieras ya venir Entre otras cosas Yo lloro por ti Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran celosas De que no quieras ya venir Entre otras cosas Yo lloro por ti Lloran las rosas Yo lloro por ti ¿Por qué no puedo estar sin ti? Lloran las rosas Hola, te felicito a Marcelo Hermana, hermana, acá pues Hermana María es monja La tía de Marcelo Pero tiene un sueño, perdona que te desplace un poco Marcelo ¿Cuál es el sueño de ella? El sueño de ella es que lo admira Ella quiere, admira la música Y quiere conocer, besar y abrazar Hermana, cuidado No se me van a dar incontentaciones Que estamos dedicadas a Dios A Royce A mí, te ama, quiere conocerte por favor No a Puma, no a Puma ¿Quién Twins? Sí o no, sí o no No, ¿Quién Puma? Por favor, a Royce Quería conocerte a mí A ti, por favor, mira Ahí viene, mira Dice, dice, dice No, 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 Royce, Royce, Royce Venga, venga Puma, aquí que yo rindo, Puma Es más Tocarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Con cuidado, hermana, con cuidado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como te amo es un pecado Ya, 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 ya No, no, mucho gusto, encantado El beso No, no, no Hermana Hermana, ahí está Royce Un placer, un placer, de verdad, gracias Fue ese ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar con tus labios La sangre de mi alma Y descubrir el amor Con tus caras mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más simple Que silencio y dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de su voz Y donde se esconde Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Conmigo Tengo ganas de ti Tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Y descubrir el amor Y descubrir el amor Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hiciera llorar No sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso hay muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento No te miento ni feliz Pero con muy poco amor Y muy tarde comprendí Eso Yo jamás lloré 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 Fuiste muy mala, fuiste mala conmigo No te quiero, no te quiero, no te quiero ver jamás Si el mundo se acaba y sobrevivo sin ti Cómo encontrarlos si los caminos no están ¡Uf! Increíble, la voz Esperaré que el viento me lleve hacia ti Esperaré que el tiempo te traiga hacia mí No hay labios para besar Si un pecado busques me encontrarás No hay estrellas en el cielo Si un pecado busques me encontrarás Sin ti Si me olvidas moriré Y no renaceré Vagará mi espíritu ¿Por qué no estás tú? Por el mar navegaré Nunca me rendiré Brillará siempre la luz Si la sientes tú No hay labios para besar Si un pecado busques me encontrarás No hay estrellas en el cielo Si un pecado busques me encontrarás Sin ti Sin ti Si el mundo se acaba y sobrevives sin mí ¿Cómo encontrarnos si los caminos no están? Esperaré que el viento me lleve hacia ti Esperaré que el tiempo te traiga hacia mí Porque no hay labios para besar Si un pecado busques me encontrarás No hay estrellas en el cielo Si un pecado busques me encontrarás No hayур las espaldas No hay Si un pecado busques me encontrarás No hay No hay Si un pecado busques me encontrarás No, 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 no Nunca dejé de amarte ¡Wow! ¡Oh! ¿Te acuerdas? ¡Bravo! 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 Y ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Y sin interrumpir Hace tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir No te resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para agregar Y para dividir Trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Me cedo mi lugar Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto Te pidas siempre más Nada te costará Se lo concederás Se lo concederás Se lo concederás Como sabes fingir Se te da como Dios Yo te conozco bien No sufro más por ti Y si vuelves a mí Te lo demostraré Igual que está perdiste No se te olvide más Y si ahora Destúbete Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Te lo concederás Que ya no caigo más Y te arrepentirás Y te arrepentirás Verás el alma Y no te arrepentirás Verás el alma Y no te arrepentirás No, 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 no Time, need a time To remind your love again I will be dead I will be dead Love, only love Can remind your love someday I will be dead I will be dead Fight, baby, fight To remind your love again I will be dead I will be dead Amor, nuestro amor No debiera desaparecer Estaré aquí Cré en mí Even if I'm dying I'll do it from the sun I will try to share It's the things that kills our love Yes, I hold, I cry And I know what I've been through You should give me your service You just can't believe it Quieres volver a empezar Ven y bésame Vamos a que lugar Yo te esperaré Nunca más te haré dudar Ven y bésame Siempre te amaré Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Necesito tu amor Necesito tu amor Mi vida eres tú 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 Y junto al mar la fiebre Y me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que nos llevo la planta Y ella Ella te ha olvidado Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y ella Ella se lo olvidó Y aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Y ella Ella te ha olvidado Y yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella, ella soy yo Pero yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? Si en cada primavera me llega con la brisa Se la llevaré Ella, 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 ella Yo, yo no puedo olvidarla No, 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 no Yo, yo no puedo olvidarla Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Ya me ha sido Ya he perdido Lloran las rosas Y llora mi alma Va volando con las alas recortadas Te he nacido Te he perdido Lloran mi alma Lágrimas Cabo en mi corazón Lágrimas Palabras del alma Lloran mi amor Un lenguaje de amor. ¡Vamos, Chile! Lloran las rosas porque no puedo estar sin ti. Y lloras celosa de que no quiera ya venir y entre otras cosas. Yo, lloro por ti, por ustedes también. Tu falta de perfume, de tu piel por donde anduve. La silueta que veí cuando tú dormías. Lágrimas que adoran mi corazón. Lágrimas, palabras del amor. Lágrimas, ningún lenguaje. Lloran las rosas porque no puedo estar sin ti. Y lloras celosa de que no quiera ya venir y entre otras cosas. Lloran las rosas porque no quiera ya venir y entre otras cosas. Lloran las rosas porque no quiera ya venir y entre otras cosas. Lloran las rosas porque no quiera ya venir y entre otras cosas. ¡No!